Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de México 2017 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de México de la temporada 2017 de Fórmula 1. Como sabemos, Hamilton, que terminó en la novena posición, se proclamó como campeón mundial por cuarta vez en la Fórmula 1. Después de que el año pasado se coronara su ex compañero de equipo, Nico Rosberg. Y bueno, como sabemos, en cuanto al podio, el ganador fue el holandés del conjunto anglo-austriaco Red Bull Racing, Max Verstappen. Seguido de el fineste Mercedes Falteribotas y tercero el fineste Ferrari Kimi Räikkönen. Y bueno, Sebastián Fettel terminó cuarto detrás de su compañero de equipo. Y también, como sabemos, como yo ya les dije, Lewis Hamilton fue la gran estrella del Gran Premio, ya que se coronó campeón por cuarta vez. Y bueno, ya iguala la línea de Sebastián Fettel y de Alan Prost. Y estaría ya a punto de alcanzar a mi ídolo de mi infancia en la Fórmula 1, Michael Schumacher. Y bueno, así terminó este Gran Premio de México. Y solo quedan dos fechas para terminar la temporada 2017 Fórmula 1. Queda Brasil y Abu Dhabi. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chao.